¿Qué es la tarea de la mujer? Más en este momento difícil que estamos pasando porque aparte de ser mamá tenemos que ser empleadas y tenemos que ganarnos nuestro lugar en la sociedad y realmente le pedimos, como ya en otra nota dije, a las que tuvieron la suerte de llegar y estar arriba, nos honra tener una presidenta mujer y una intendente mujer en la provincia y apelo a ellas para que ellas que llegaron puedan seguir luchando por todas las otras mujeres como yo y como muchas que somos anónimas y trabajamos a diario. Justamente que le den más lugares, que tengamos más lugares y que se respeten algunos cupos y que haya más respetos. Sobre todas las cosas porque nosotros somos las que mentamos la futura sociedad. La mayoría de las mamás que crían solos a sus hijos estamos formando hijos para esta nueva sociedad. ¿Se ven representadas por ejemplo en la Cámara de Diputados o en algún otro estamento del Estado? Nos vemos representadas en muchos lugares, pero creo que podemos llegar a tener muchos lugares más. Creo que hay otros lugares que también hace falta la presencia femenina, sobre todo para que esto pueda seguir mejorando. Y creo que codo a codo y con el hombre en el poder creo que se puede lograr. Gracias. Luis Cabrera, conmemorando el Día de la Mujer. Sí, bueno, a través de la Junta Directiva Provincial y el área de la mujer que integra el Partido Nacionalista Constitucional, hemos decidido de esta manera muy humilde, con un desayuno, homenajear a la mujer. Además de generar un espacio para que el género pueda discutir la realidad política y debatir cómo ven ellas desde su propio lugar la situación de la mujer todos los días. Y en ese balance han podido determinar que mucho se habla de poner en pie de igualdad a la mujer, pero arreglón seguido las actitudes son contrarias. Fíjate que tuvieron que esperar que muera Tatiana para poder reformar el Código Penal. Se enteraron que se practican abortos clandestinos y en lugar de reformular las políticas sociales y de promover la inclusión, le proponen aborto legal, lo cual me parece una aberración. O sea, en lugar para solucionar la muerte, le proponen más muerte. Fíjate que no sé qué están esperando para rever las condiciones de seguridad. Todos los días revuelcan a las mujeres en las paradas de colectivos para robarles la cartera. Y entonces no se trabaja, digamos, en prueba de poner en pie de igualdad a las mujeres, ni de rever, digamos, que de su fragilidad no sea vulnerada, digamos. Entonces en ese aspecto me han manifestado que no se encuentran representadas hoy en los distintos estamentos, ni ven que las políticas que el nacionalismo propone para el área tengan representación, digamos, sobre todo... Necesitan y quieren más lugar. Necesitan y quieren más lugar, pero no solamente eso, sino que quieren ver que las políticas que tienen que ver con el género sean una realidad. Y entonces no ven interlocutores válidos desde el Partido Nacionalista en, por ejemplo, en un área neurálgica, la Cámara de Diputados. Que se cumpla el cupo. Que se cumpla el cupo, pero además que se cumpla con las políticas que realmente cristalicen el pie de igualdad de la mujer en la sociedad y de realmente protegerla como corresponde, ¿no? 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 Gracias. Gracias. Gracias.